¿Quieres decirle que la quieres más que a nadie? ¿Y como amiga qué consejo puedo darte? Dile que tú sin ella no podrás vivir Lo que por mí nunca llegaste a sentir Y en tus ojos puedo ver esa ternura La ansiedad y el amor y la locura Y en mi mente solamente puedo ver La dulce entrega de tus pasos a su piel Y me muero al tener que admitir que te ves bien Si la quieres, anda a decirle Te quiero, no debes perder Y en tus ojos puedo ver esa ternura La ansiedad y el amor y la locura Y en mi mente solamente puedo ver La dulce entrega de tus pasos a su piel Y me muero al tener que admitir que te ves bien Si la quieres, anda a decirle Te quiero, no debes perder Si la quieres, no debes perder Si la quieres No sé, no debes perder No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo, no debes perder Sin embargo, te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como una flor Como una flor Como una flor Tanto amor Tanto amor Me diste tú De marichito Me marchó Yo sé perder Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras Como duele Perder tu amor Cuando adiós Te llevas Mi corazón No sé Si pueda Si pueda Volver a amar Porque te di Todo el amor Que pude dar Como una flor Como una flor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Me diste tú De marichito Me marchó Hoy Yo sé perder Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Como la flor Como la flor Como la flor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Me diste tú De marichito Me marchó Me marchó Yo sé perder Pero Ay, como me duele 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 Y tú Y tú no estás Quizás un día Regresarás A mi lado Amado Las noches son Una eternidad Ya nada ha sido igual Y todo que era tan lindo Y bonito Sin ti Ya no tiene valor Yo te sigo queriendo Amando Añorando Tu amor Porque todo está frío Tan vacío Sin ti Yo te sigo cuneando Llorando Esperando verte aquí Y ya nada me importa Solo quiero tenerte aquí Aunque me dicen que otro vendrá Nadie podrá reemplazarte aquí En mis brazos Y en esta partida Ya sé que perdí Y hoy me rindo a ti Y aunque me cueste mi orgullo Te voy a rogar Que regreses a mí Yo te sigo queriendo Yo te sigo queriendo Amando Añorando Tu amor Porque todo está frío Tan vacío Sin ti Yo te sigo queriendo Yo te sigo queriendo Yo te sigo queriendo Amando Añorando Añorando Tu amor Porque todo está frío Tan vacío Sin ti Tan vacío 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 Que creías Que te iba a perdonar Que me iba a olvidar Que me iba a olvidar Del daño Que me hiciste Pero yo aprendí a vivir sin ti Ya no haces falta aquí Así es que fue decirte Que creías Que ibas a regresar Y me ibas a encontrar Contenta al recibirte Pero no Pues ya ves que no es así No quiero saber de ti Así es que fue decirte Tú que creías Tú que creías Que te ibas a encontrar Un amor mejor que el mío Que te hiciera más feliz Pues ya ves No es tan sencillo Tú que creías Tú que creías Que como yo había muchas Que mi amor me he regalado Pues ya ves Equivocado Que creías Que ibas a regresar Y me ibas a encontrar Contenta al recibirte Pero no Pues ya ves que no es así No quiero saber No quiero saber de ti Así es que fue decirte Tú que creías Tú que creías Tú que creías Que te ibas a encontrar Un amor mejor que el mío Que te hiciera más feliz Pues ya ves No es tan sencillo Tú que creías Tú que creías Tú que creías Que como yo había muchas Que mi amor me he regalado Pues ya ves Equivocado Que mi amor me he regalado 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 Ahora que ya no estás me siento libre Te voy donde voy y nadie lo impide Yo mando mi vida y me siento más feliz Que nunca y nunca volveré a caer contigo Ahora que ya no estás me siento alegre Te ha pasado todo y ya no me duele Te voy por siempre, solo habrá felicidad Aquí en mi alma y yo de ti no quiero nada Porque rompí ya las cadenas de tu amor Y ya nunca, nunca volveré Porque rompí ya las cadenas de tu amor Y ya nunca más te quiero ver Porque he olvidado esos recuerdos De tu amor y tus besos Y espero a alguien nuevo Ya no siento más amor por ti Ya no habrá más lágrimas aquí Ya verás seré feliz sin ti Ahora que ya no estás me siento alegre Ya ha pasado todo y ya no me duele De hoy y por siempre solo habrá felicidad Aquí en mi alma y yo de ti no quiero nada Porque rompí ya las cadenas de tu amor Y ya nunca, nunca volveré Porque rompí ya las cadenas de tu amor Y ya nunca más te quiero ver Porque he olvidado esos recuerdos Tu amor y tus besos Y espero a alguien nuevo Ya no siento más amor por ti Ya no habrá más lágrimas aquí Ya verás seré feliz sin ti Cada vez que veo llover Me recuerda el día Cuando me dijiste adiós Y con cada gota de agua que cae Es como cada lágrima Que he llorado por ti Y espero ese día En que vuelvas a mí Estaba lloviendo en la noche Ese día cuando me dijiste adiós Mis lágrimas no las miraste La lluvia las confundió No sé qué pasó Con todo el amor Que fue de los dos Y ya se acabó Nos juramos siempre querernos Y hoy sola he quedado yo Vuelve a mí Vuelve a mí Porque un segundo es mucho tiempo sin ti Es tan difícil vivir así No sé qué hacer si tú no estás De amor yo me moriré Vuelve a mí Porque mis días son muy tristes sin ti Y ahora que ya no estás aquí Que le diré a mi corazón Que no te quiere perder Vuelve a mí No sé qué pasó Con todo el amor Que fue de los dos Y ya se acabó Nos juramos siempre querernos Y hoy sola he quedado yo Vuelve a mí Porque un segundo es mucho tiempo sin ti Es tan difícil vivir así No sé qué hacer si tú no estás De amor yo me moriré Vuelve a mí Porque mis días son muy tristes sin ti Y ahora que ya no estás aquí Que le diré a mi corazón Que no te quiere perder Vuelve a mí Oh, 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 oh Baila, baila Baila Es algún Y algún ritmo Ritmo sin igual Nadie Se quede sentado Todos Aquí estamos en Ahonda Musical, hola que tal amigos, les saluda el locutor número 2 Con la nueva grabación de Selena y los dinos La Carcacha 1, 2, 3, 4 Que hay un mareda que nos viene ahogando, la gente se pregunta no se sabe que es Un carro viejo que viene apitando, un puñata de triciclo y el motor al revés En la esquina yo esperando, como siempre su novia viene Mis amigas se están burlando, murmuran cosas de él Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Miren muchachos como me arrepiento y tampoco me avergüenzo yo de mi galán Aunque sea pobre y tenga un carro viejo, me trata como reino a un hombre de verdad Y aunque tenga una carcacha, lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo, pero si es mi novio fiel Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Todo mundo con las manos en alto y diciendo Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Hoy, al despertar solo en ti Y hoy, tu cara vi formada en flores en un jardín Cada instante a toda hora, te recuerdo Y yo tus besos, tus caricias, tu mirada Y quiero verte una vez más Porque siempre estoy pensando en ti Porque todo me recuerda de ti De tu voz, de tu sonrisa Quisiera estar cerca de ti En todo momento, siempre estoy pensando en ti No sé qué voy a hacer Hasta despierta sueño en ti Yo voy a enloquecer Si no te tengo cerca de mí Cada instante a toda hora, te recuerdo Y yo tus besos, tus caricias, tu mirada Y quiero verte una vez más Porque siempre estoy pensando en ti Oh, 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 yeah Porque todo me recuerda de ti De tu voz, de tu sonrisa Quisiera estar cerca de ti En todo momento, siempre estoy pensando en ti Porque todo me recuerda de ti De tu voz, tu sonrisa, quisiera estar cerca de ti En todo momento, siempre estoy pensando en ti En todo momento, siempre estoy pensando en ti You're always on my mind Day and night When I think of you, boy, everything feels alright I often think of a happy time to spend together And I just can't wait To tell you that I love you Time keeps passing by You're not here You're not here I feel so all alone When I don't have you near But I often think of a happy time to spend together And I just can't wait And I just can't wait To tell you that I love you I'm missing my baby I'm missing my baby I'm missing my baby I gotta hold you tight I've never let you out of my sight I'm missing my baby I'm missing my baby I'm missing my baby I'm missing my baby I've gotta feel your heartbeat ¡Suscríbete! 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 Me muero por besarte, amame Amame Ya no quiero rogarte, amame Amame, amame Me muero por besarte, amame Amame Ya no quiero rogarte, amame Como ya sé que eres un sueño Inalcanzable Me basta y sobra con que sepas Cuanto te amo Mi amada amiga, la más bella Por quien daría lo que soy La que me roba manos y hienas El corazón No es que yo sea diferente A lo que sientes Si yo pudiera amar y así Yo te amaría Pero el amor no se improvisa Nace de bromas y sin más No es una cosa de poner aquí o allá Si el sentimiento fuera igual en ti y en mí Nuestro amor sería de gloria y éxtasis Pero querer y amar No es lo mismo Siempre es más grande el amor Que el cariño Y aunque tengamos tantas cosas en común Puede ser que falle yo O falles tú El sentimiento que nos une No es el mismo Sigamos siendo mejor Buenos términos Esperaré un día y otro Lleno de ansias Hasta que quieras abrigarme Dentro de tu alma Quiero vivir con la ilusión De que algún día me amarás No importa el tiempo que te tenga Que esperar Todas las cosas que me dices Son tan bellas Que a veces siento que me estoy Enamorando Pero despierto Y me detengo Antes de entrar en un error Pues vale más un buen amigo Que un mal amor Si el sentimiento fuera igual En ti Y en ti Nuestro amor sería de gloria Y éxtasis Pero querer y amar No es lo mismo Siempre es más grande el amor Que el cariño Y aunque tengamos tantas cosas en común Puede ser que falle yo O falles tú Si el sentimiento que nos une No es el mismo Sigamos siendo mejor Buenos amigos Buenos amigos Buenos amigos Buenos amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!